Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¿Qué pasa? ¡Eso! ¡Aquí se voy a la marea y construí una paella! Y la encontré porque me montaba la paellera a agarrar entremecía entre las piedras de Chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y a veces la vende paellera. ¡Aquí se va a hacer! ¡Ademón de mí, a donde llega el agua! ¡Llega al agua el torre de Arporto! ¡Había subido la marea! Es tu. Hay que hacer pa' ahora, con los dos sacos de arco. Llama, llama pa' Sevilla. Llama a Sevilla, que traigo pa' ahí. Es tu, y yo con el manchado. Con el manchado y con la maquilla. Con dinero. No, vea, vea, pa' Sevilla. Y al último, que cuando ya salió la bien de reglas, estamos llorando. Me cobró el tío la pa... Me cobró a 500 metros. Y ya no fui más. Me fui andando a coer los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche. Había más al agua y para la mañana había subido. Me quedó. Aquí no estaba abutada a la paella, ¿vale? Algo que está en el barco ese, en el petróleo. En el prestige. En el petriense. ¡Suscríbete al canal!